es el mismo modelo que está la publicidad de Aliexpress y bueno te puedo decir que si Aliexpress cumple a pesar de la pandemia bueno amigos me acaba de llegar mi paquete de Aliexpress llegó antes yo vi varias cosas en Aliexpress se pidieron en Wisp también, Wisp es que se pone un poquito más pero en Aliexpress lo pedí y supuestamente me va a llegar en 65 días el cual me ha llegado el día de hoy y el día de hoy es 20 de noviembre, acá está, no sé si se observan, me enfocan bien la cámara acá está, viernes 20 de noviembre y me llegó eso de las 11 de la mañana, me llegó el paquete antes de tiempo entonces, acá vamos a ver, vamos a ver el pedido, ahí está, no sé si se observa ahí, bien, hay que enfoque voy a hacer mi pedido, me ha actualizado el estado de pedido y me llegó antes de tiempo, mira acá dicen recibirás el pedido 65, 61 días, ¿no? y contando y acá está la información y seguimiento si cae en Aliexpress es así, si no lo has usado, puede hacer el proceso, no tengas problemas, solamente que tu tarjeta incluyelo y de ahí sácalo de nuevo porque no te vayas con el terro de comprar cosas que no, y se van a cobrar de tu tarjeta, ¿no? entonces incluye solamente para hacer la compra y luego lo retiras en opciones de Aliexpress, ¿no? por ejemplo, acá me he visto que va a falta llegar, pero el pedido a veces adelanta y llega antes del tiempo inesperado, ¿no? el producto por si acaso es el que está acá, lo tanteo porque es la forma que tiene, ¿no? es un gorro, ahí está me costó 3,26 dólares, pero un poquito más por el mío, ¿no? ahí está acá, el montón total, tenía un descuento, no me acuerdo bien, por acá, me salió 4 dólares, o sea, prácticamente 13, 14 soles 4 dólares, 4 dólares, ¿sí? ahí está el gorro, vamos a observarlo, vamos a abrirlo acá, y me llevo antes de tiempo, ¿no? ahí dice que falta 61 días, me llevo antes, yo he hecho una febia descondaminación del producto, cuando me enregaron y aquí también voy a hacer lo que está acá adentro ahí está el gorrito, vamos a defectarlo por fracaso acá está el mejor ahí se quedó la mano, aunque estamos en un época de pandemia, es un poco peligroso aunque no creo que pase nada, pero ok veamos qué tal es el producto, pues no se ve bien esta madre, ¿no? listo qué tal es el producto que pedí al estrés y lo trae directamente de China, ¿no? de China y acá observamos el gorro que pedí, ¿no? otro modelo Superman me costó 13 soles no sé si se observa bien, está muy pegado a la cámara, creo pero bueno, me costó voy a abrir un poquito la cortina para que vea la luz me costó 4 dólares, como digo, ¿no? prácticamente en soles es un promedio de casi 13 soles, más o menos el cual esto lo puedes conseguir acá a unos 20, o capaz por el diseño por la forma que tiene, miren un buen diseño, buen acabado parece buena tela puede costar uno entre 40, 30 soles capaz o sea, más o menos unos 10 dólares 15 dólares más o menos acá en Perú costaría a ti, ¿no? y bueno, yo veo material muy bueno un nuevo resistente la cámara está un poquito lejos, ¿no? muy cerca, muy cerca la cámara voy a alejarla aquí se observa mejor ahí está el gorrito, miren un pez de buena calidad de tela, ¿no? como digo, este gorrito capaz lo consigues a 30 soles, 40 soles acá comprando en cualquier establecimiento, ¿no? por la forma que tiene acabado y, a ver juguen ustedes mismos es igual a lo que me dijeron acá sí, ahí está, mira vamos a poner igualito entonces vamos a ver lo voy a agrandar yo le cogí el color rojo ahí está no, el azul ahí está el azul ¿ves? es el mismo modelo que está en la publicidad de Aliexpress y bueno le puedo decir que si Aliexpress cumple a pesar de la pandemia está llegando y tiene la opción de devolver, ¿no? si es que no te llega el pedido a ver conforme tiene la opción de devolver y ellos no se tienen el problema y te devuelven el dinero ¿sí? una vez no me llegaron mis pedidos yo abrí la disputa ¿no? y me volvieron el dinero el monto de lo que había comprado ¿ok? así que bueno yo les digo que confío en Aliexpress ya depende de cada uno de ustedes y pero miren me llegó mi pedido ¿no? ahí está muchas gracias dale me gusta para continuar estoy ayudándote en algunos tutoriales o en algunas cosas que que tú capaz te quedas con dudas ¿no? muy bien eso sería todo ¿qué querías decir pienso seguir aunque el camino estorbe cuando hay marcha atrás en ti no ¿qué querías? ¿qué querías?